A esta hora, información deportiva, acá en Telesur Noticias. Rusia será la sede del Mundial de 2018 de fútbol. Este anuncio lo oficializó ante los ojos del mundo en la sede de la FIFA cuando el presidente del organismo Joseph Blatter abrió el sobre con el nombre de la nación que ganó la mayoría de votos. Por primera vez en la historia, el país de Rusia albergará una Copa del Mundo. La delegación de este país hizo la última presentación que consiguió la mayoría de los votos del Comité Elector de la FIFA, el cual determinó al país como sede para la gala de 2018. La delegación propuso un total de 16 estadios para organizar en cuatro grupos este Mundial, además de otras de las ofertas rusas. Será la entrada sin visado a la nación de todos los asesionados que tengan su boleto para los partidos. Entre los principales defensores de la candidatura rusa era el capitán de la selección de este país, Andrei Archavin, y el viceministro ruso, Igor Shubalov. El presidente de FIFA ahora mandará el tráfico al ministro del deputado, Igor Shubalov. Entre los atributos que presenta Rusia como sede mundialista se destaca la designación de los 16 estadios, de los cuales 13 serán nuevos. A nivel logístico disponen de 100.000 habitaciones por hotel. Rusia albergará también la Copa del Mundo de 2018, después de ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014, cuarto país que organiza tanto una cita olímpica como un mundial de fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!